Hola a otra información, y vamos a poner un poquito cero ya saliendo de la política. Como jóvenes tenemos que preocuparnos por nuestra salud, y creo que la juventud tiene que entender que lo que está pasando ahora es una pandemia mundial. Sobre muchas personas, creo que fue el sábado, estuve en el supermercado, y la fila que yo hice, mira, para comprar, fue eterna. Pero para cómo estuve en dos supermercados, porque en un supermercado no había cosas, tenía que ir en otro, o sea, tuve que hacer doble fila, en dos filas larguísimas. Entonces, la niña mía se durmió, la niña mía se durmió la bebé, porque era tan larga la fila. Pero qué pasa, seguimos con el coronavirus, y está a las 12, creo que hubo una rueda de prensa, donde el ministro de salud informa que hay 10 casos más. ¿Qué es lo que más me trae suspicacia? Que el ministro de salud aclara que esos 10 casos nuevos, Neto, adivina de dónde vienen. ¿De dónde? De Villarriba. Los 10 casos nuevos son de Villarriba. O sea, los tenemos aquí en la provincia de Duarte. No puede ser de otro lado. No, yo lo que quiero saber, ¿cuáles fueron las medidas que hizo salud pública que dejó que la señora, pongan la foto de la señora, que la señora infectara a 10 personas en esa zona? Mira, me han dicho en las redes sociales, yo he comentado mucho en contra de eso, y lo he politizado, dicen que es política, pero cuando un ministro de salud pública comete esos errores infrahumanos, como dice, ¿a quién le vamos a creer? Donde hay una alerta hace más de un mes de esta enfermedad, y aquí vienen a cancelar, no han cancelado los vuelos, porque tengo un compadre que llegó esta mañana. No, es que los vuelos que están, que son los de Europa, Europa y Asia, Estados Unidos. Mira, y pusieron una medida de chequear la gente, después que Chet y García hubiesen llegado. Y más gente, hubo más personas. Alicia hizo un reporte de una persona. Que me ha reportado eso. Si tenemos en cuenta, debemos cuidarnos, cuidarnos los niños, cuidarnos la familia. No, yo lo que estoy viendo es, miren aquí la señora, que esa señora, por la indigligencia, tengo entendido, porque nos informan ahora que hay 10 positivos, 10 personas positivas, 10 personas con el coronavirus positivo de esa zona. Yo espero que nos informen las clínicas, cuáles son, así como se informó la primera clínica, se informa la segunda, las demás clínicas que esas personas tuvieron. Porque nosotros pusimos un ejemplo aquí, que muchas personas me acabó en las redes sociales porque yo estaba burlándome de reporteros que cogió el micrófono de ellos y fue donde la señora del frente, de la vecina. ¿Tú te acuerdas, flaco, que hicimos un...? Y la gente me comió. Pues miren cómo, según me cuentan, una fuente me dice, o cómo dice Vaya Lima, me dijeron, tengo aquí WhatsApp, tengo la fuente, que la persona que le pasan el micrófono está en observación. ¿Quién está en observación? Si hay una persona de Villa Arriba que la conoce y puede llamar a desmentir o aclarar eso, porque me mandaron ese mensaje en WhatsApp diciendo eso, entonces hay una irresponsabilidad. Entonces, es muy posible que esta zona de San Francisco de Macorís pueda llegar si no hay una protección. Por eso tenemos que, toditos, que buscar la forma de llevar... La persona de la fuente me escribió ahora, me dijo, cuidado si dice, no, 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 no. ¿Qué pasa? Yo protejo la fuente. Entonces, en San Francisco de Macorís, muchas personas tenemos que ser conscientes, llevar esto con responsabilidad, lavarnos las manos, buscar todas las cosas que nos estás recomendando en salud pública. Pero tenemos que estar claros de algo. ¿Cómo es posible que 10 personas, y no se sabe dónde fueron, en qué clínicas que estuvieron, qué medidas están tomando? Entonces, esta va a ser la zona por la provincia de Duarte, que se va a propagar por ahí, por Villa Arriba. Entonces, ¿va a ser qué? Una zona, ahorita lo ponen como, claro, porque ahorita viene... No, y porque salió un medio de comunicación, esa noticia, que el ministro lo dice públicamente, ya esa zona ahorita la gente no va a querer ni siquiera ir, Neto. Es que hay... La ponen en cuarentena... Ahorita va a tener que ponerla en cuarentena, y la gente cómo va a comenzar a exigir. Le pedimos, le pedimos. Y no solo eso. Perdón que te interrumpa. Lo mismo que ella dijo en una llamada aquí, puede ser posible que ella tenga miedo también, de que hay gente para allá, en esa zona, que pueda hacerle un daño a ella. Porque el ministro está diciéndole prácticamente, que ella fue lo que lo hizo, y eso cree en la persona, que bueno, pues fue la que me infectó a mí. Un odio, un odio. Un odio contra ella. Le pedimos al presidente de la República, Danilo Medina, si está despierto, si no se le ha apertado. ¿Cómo que está despierto, Neto? No, porque un fracaso así tan grande, uno se acuesta a dormir, y la depresión le cae. ¿Eh? No, pero estamos hablando de lo de salud. Que cancele, que cancele al ministro de salud pública, que no sabe dónde está parado. Él está jugando con un virus muy peligroso. ¿Eh? Aquí mata la fiebre tifo, ¿qué será el coronavirus? ¿Eh? Porque estamos más alimentados. ¿Usted cree que el pan de agua con refresco va a matar a un virus? No, bro, la gente tiene que cuidarse. O el salami de amarillo. Tiene que cuidarse, y es lamentable que sea esta zona tan cercana a nosotros, a San Francisco de Macorís, que estén sonando estos 10 casos. No es uno, son 10. Le quiero dar un pésame, aparte de todo, a un amigo. ¿Qué pasó? A Pimentel. Pasa, conformidad. ¿Qué le pasó a él? Conformidad a su decisión, que se equivocó de decisión. Vamos a una pausa, ¿no podemos ir a una pausa, Flaco? Vamos a una pausa, y cuando retornemos, tenemos un invitado especial. Tenemos el que demostró que sí suma, que sí multiplica, y que es serio. Vamos a una pausa, y detenemos con los sabrosos. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja.